El aborto o la interrupción voluntaria del embarazo. En Colombia, el aborto está permitido en tres casos según la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional. Primero, cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer. Segundo, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina. Y tercero, en caso de exceso carnal violento, transferencia de abulo fecundado o inseminación artificial no consentida. El aborto en Colombia fue despenalizado gracias a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la abogada y doctora Mónica Roa ante la Corte Constitucional. La Corte determinó que la penalización total del aborto en Colombia era injusta. Por la penalización, las tasas de aborto inseguros y clandestinos eran mayores y muchas mujeres morían o quedaban lesionadas de por vida por procedimientos inseguros al abortar, aclaró la Corte. En los casos no despenalizados por la Corte Constitucional, de acuerdo con el artículo 122 del Código Penal colombiano, la pena por la práctica del aborto es prisión de 16 a 54 meses para la mujer que cause su aborto o permita que otro lo cause. La misma sanción se aplica para quienes realicen el aborto con el consentimiento de la mujer. Hay quienes piden que se despenalice el aborto en todos los casos, mientras que desde la otra orilla otros consideran delito el aborto hasta en los tres casos permitidos por la ley. ¿Usted qué opina? Como cada noche, los miércoles y los jueves a las 8.30, es un gusto acompañarlos ustedes, señores y señores, en este programa, un programa de opinión para hablar de todo, absolutamente todos los temas que llaman la atención de la sociedad y aquí tienen espacio en Telemedellín. Hoy un tema bastante interesante, la despenalización del aborto en Colombia. Dos grandes invitadas, expertas en la materia para hablar justamente de eso. La saludo a ellas, Joana Cepeda, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Usted viene a la Fundación Unimédicos, muchas gracias por haber venido además desde Bogotá para estar con nosotros en este programa y también Beatriz Campillo, Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, Juan Pablo, y obviamente a los televidentes y al canal por esta invitación. De la red Provida, la TAM. Bueno, yo quiero empezar con usted, Joana, y el tema es, ¿tienen garantía las mujeres para decidir por su cuerpo en Colombia completamente? Bueno, desde el año 2006, la Corte Constitucional de Colombia, a través de la sentencia C-355, despenalizó el aborto bajo tres causales. Cuando está a riesgo nuestra vida o nuestra salud, cuando hemos sido víctimas de violación o cuando una malformación incompatible con la vida. Llevamos 15 años jugando las reglas del juego de la Corte Constitucional y lo que hemos encontrado y se ha encontrado a partir de diferentes organizaciones, por ejemplo, las investigaciones que han hecho la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, es que las mujeres siguen enfrentando barreras de acceso para acceder a abortos de manera legal, las mujeres se siguen enfrentando a la clandestinidad, a los abortos inseguros, todavía tenemos un montón de mujeres que sufren complicaciones, un montón de mujeres que temen ir al hospital por el miedo de ser denunciadas y los últimos estudios, por ejemplo, que se han hecho con respecto a la criminalización, se encuentra que son más o menos 400 mujeres las que son denunciadas anualmente por el hecho de hacerse un aborto, cuando probablemente su causa o su razón para hacerse un aborto cabría dentro de una de las tres causales. Si entendemos, por ejemplo, la causal salud de manera amplia, como nos dice la Organización Mundial de la Salud, que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental o social, simplemente el hecho de tener un embarazo que afecta la salud mental, emocional o inclusive el proyecto de vida de una mujer y no solamente la necesidad que se potencie una enfermedad, una patología o que tenga un riesgo de muerte, implica que pueda acceder a la causal, son muchas las razones, pero que no son reconocidas de manera amplia por los prestadores de servicios, por la sociedad en general, hay un estigma que sigue atravesando este tema de manera muy fuerte que impide que las mujeres tengan servicios, hay falta de información de las causales, todavía hay mujeres que no saben que tienen derecho a un aborto, por ejemplo, en Colombia. Para usted, Beatriz, este diagnóstico, ¿cuál es? Bueno, a ver, yo diría que en primer lugar se debe respetar una cosa que se llama el derecho a decidir y cuando se habla del derecho a decidir, significa que yo debo tener toda la información completa para poder tomar esa decisión, o sea, que esa decisión sea libre e informada. En el caso nuestro, lo que pretendemos es que esa mujer conozca todo el abanico, es decir, todo el abanico es que puede tener su hijo y que debe recibir apoyo de la sociedad, que puede darlo en adopción también como una posibilidad, y claro, no es negar esta información también frente al tema del aborto, eso hay que darlo, hay que conocer todo esto, y a la mujer no presionarla a que hay una sola vía, sino a que conozca todo y libremente toma la decisión que ella considere, pero una decisión, repito, informada, libre. Frente al tema de las causales, usted lo acaba de escuchar con el tema de la amplitud de interpretación que se tiene frente al asunto de la salud, por allí cabría absolutamente todo, si yo digo que cualquier cosa que afecte, por ejemplo, mi proyecto vital podría estar en esa causal, pues imagínese, estamos hablando simplemente de que ese discurso de una restricción, pues se nos cae, absolutamente. Ahora, para nosotros es muy claro que está no solamente en riesgo, digamos en todo esto, la vida de ese bebé, que finalmente es quien muere en un aborto, sino también que esa madre está también sufriendo todo un proceso en la parte biológica, en la parte psicológica, que debe ser acompañada. Desde la red Provida lo que hemos querido es acompañar a esa mujer y también al hombre, porque también entra todo el tema de paternidad. Y en el caso, pues para empezar por lo concreto, en el caso de una violación, y cuando es una niña, además la que es violada por un familiar, que suele suceder mucho en Colombia, que son las niñas, y cuando se violan es en el entorno familiar, ahí en ese caso, para ustedes, desde la red Provida, también les parece acertado que la niña tenga el bebé? Mire, hay una cosa y es que hay que hacer acompañamiento caso a caso, ¿cierto? Es muy importante. Y un acompañamiento de orden integral, es decir, la parte médica tendrá algo que decir, la parte psicológica, la parte espiritual, familiar y demás. Cuando hablamos de un acompañamiento integral, es en todo lo que a esa persona le rodea. En el caso particular de una violación, nos hacemos una pregunta y es, ¿qué culpa tiene el niño, cierto? El que viene, el que está por nacer. Y desde eso también nos preocupamos por otro asunto. La solución que se le está proponiendo, ¿le ayuda a ella? ¿Le va a hacer más feliz? ¿Le va a hacer algo, un bien, digamos, a su vida? ¿O estamos de pronto desviando y estamos castigando con una pena de muerte a quien no ha hecho nada y a la mujer la estamos sometiendo también a otro tipo de procesos? Entonces, digamos que la respuesta tiene que ser vista de forma muy integral, desde varias partes. Pero si es el papá, el que la violó, el hermano, un tío. Sí. Para ustedes igual la alternativa sigue siendo... No, lo que te estoy diciendo es, el castigo directo tiene que ser para esa persona que la violó, ¿sí? Y analizar el caso puntual. Ahora, ¿qué significa analizar el caso puntual? Que el médico, por ejemplo, debe ser consciente cuando va donde la paciente, que tiene dos pacientes en realidad y tiene que analizar el caso puntual que se le está presentando. Bueno, yo ahí quiero decir que cuando uno es prestador de servicios de salud, debe mirar la atención desde un marco de derechos humanos. Y claro que sí, aquí hay que reconocer, como lo dice aquí mi compañera, pues, la decisión. Y frente a un embarazo no deseado hay tres opciones. Continuar con el embarazo y asumir una maternidad, no continuar con el embarazo, o continuar con el embarazo y no asumir una maternidad y dar un hijo en adopción. El problema es cuando se da esa información de manera sesgada para presionar, coaccionar, sentir culpables a las mujeres de tomar decisiones sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo. Y, por ejemplo, más cuando hablamos de estos casos que tú mencionas que son tan importantes de tocar en un país como Colombia, en donde los índices de violencia sexual son altísimas, afectan principalmente a las mujeres menores de edad, pero que tenemos una sociedad en la que la maternidad termina siendo un destino, inclusive como castigo cuando son violadas las mujeres, cuando no se reconoce su deseo, cuando no se le da la información de manera clara, sin coacción y simplemente ofreciéndole las tres opciones. El simplemente limitar la salud a la cuestión física y no tener en cuenta que la violencia sexual afecta de manera importante la vida, la salud, la integridad de las mujeres, y que es muy importante que ellas puedan decidir si quieren continuar o no quieren continuar con esa gestación, pero sin tener esas culpas y ese estigma tan fuerte a nivel social, porque resultan siendo castigadas ellas, las mujeres que son violadas, que no se les permite decidir y que terminan teniendo embarazos forzados, maternidades forzadas, a raíz de estos casos de violencia. Ahora, hay otra cosa que es muy importante en reconocer y es que el aspecto, o sea, como la parte legal colombiana o la justicia está dirigida como a castigar a las mujeres. En el último informe que se hizo sobre criminalización de aborto, se encontró que hay 7% de condenas por aborto, pero hay el 1% de condenas contra violencia intrafamiliar, hay solo el 3% de condenas contra violaciones. Entonces, ¿a quién está persiguiendo la justicia? ¿Realmente es a los violadores o es a las mujeres que quieren decidir sobre sus cuerpos? Cuando yo estaba investigando sobre este tema del aborto, debo confesar que me encontré con unas cifras que realmente me llamaron muchísimo la atención, en algún momento me sorprendieron muchísimo por la magnitud de lo que es esta situación. Esto es de acuerdo con el Instituto Internacional, que ustedes lo conocerán, Goodmatcher, y dice que se estima que en Colombia en el 2008, porque de esto además no hay cifras muy recientes, en 2008 ocurrieron en Colombia 400 mil abortos inducidos, de los cuales solamente 322 fueron procedimientos legales. Es decir, esto es una cifra escandalosa para nuestro país, de 400 mil abortos, en 2008 solo 300 y pico se hicieron de manera legal. Esto a usted Beatriz no le muestra un poco también la problemática de educación, además por un lado, pero también ese miedo que tienen las mujeres, sobre todo las áreas rurales en Colombia, de poder llegar a hablar del aborto. Mira, hay muchas cosas ahí por analizar. Por un lado, pues a mí siempre me ha causado intriga cómo se logra tener cifras de los clandestinos. A mí siempre me ha causado intriga porque suelen ser unas cifras bastante elevadas y a eso también se le ha hecho seguimiento, digamos que se manejan cifras bastante similares en distintos países, hasta dónde llega a ser realmente un dato confiable. Eso por un lado. Por el otro, claro, que coincido que falta educación. Y educación en todos los niveles, es decir, desde el hecho mismo de uno estar en embarazo, de lo que significa una relación sexual, la afectividad, el cuidado del cuerpo, el cuidado del otro, las decisiones, la responsabilidad que yo asumo, todo eso. Y me atrevería también a agregarle el otro componente, que era el que mencionábamos ahorita, y es, oye, la mujer sabe qué pasa después de que se practica un aborto, cómo queda ella, le estamos ofreciendo una solución que de momento la saca de un problema, pero no será que la mete en otros tantos. Eso es un tema que hoy se ha debatido mucho también, que es el asunto del síndrome post-aborto. Es que el aborto es una tragedia, y es una tragedia no solamente, repito, para el niño que está muriendo, porque para nosotros obviamente es muy importante recalcar esa mirada de derechos humanos también frente al no nacido, pero también es una tragedia para ella, porque la estamos dejando sola, abandonada, frente a toda una realidad. Y ahí entra a una cosa que quería compartirle, desde la Red Antioquia Provida inicialmente, y ahora Red Provida, la TAM se ha hecho un trabajo muy grande, en cuatro líneas muy fuertes que tenemos. Una que es encontrar alianzas, porque a la mujer no se le puede dejar sola diciéndole tenga el hijo y ya. No, se necesita dar formación, que esa persona pueda tener un trabajo, que pueda formar una empresa, y para eso se necesitan alianzas de la sociedad. El otro nivel que manejamos es el tema de la formación, todo esto que usted está mencionando, preventiva también, porque uno tiene que saber, cuando me meto en una relación, a qué me veo afectado, digamos, a qué puedo estarme enfrentando, pero también cuando tengo una dificultad, qué debo hacer. Por el otro lado, está todo el tema del apoyo a esa maternidad, y por el otro lado, esa que le mencionaba del síndrome post-aborto. La mujer que ya ha pasado por ese proceso y tiene esa dificultad también psicológica, espiritual, material, de sentirse también en una situación difícil y de abandono, también se le acoge y también se ayuda a un proceso, digámoslo así, de sanación, para que pueda reactivar su vida, ¿cierto? Y obviamente sentirse bien. El aborto no es una solución buena, no es sacarse una muela, estamos matando a alguien, eso tiene también efectos en mí, como mujer. Por eso con el tema que usted me proponía ahorita, con el tema de violación, es venga, esa solución que le estamos dando, ¿le está solucionando un problema o de pronto no lo está agravando? Le decía que hay que mirar caso a caso, por un principio que se maneja en bioética, el tema del doble efecto, ¿cierto? Pero el tema es, vamos a acompañar y a arropar a esa mujer y a esa familia, porque finalmente es un drama también familiar para todo el que la rodea. Por supuesto. Joana ha estado muy callada. Sí, yo quisiera hablar de un tema que toca mi compañera y es del síndrome post-aborto. El síndrome post-aborto no ha sido reconocido por las instituciones académicas, por las grandes organizaciones, incluyendo hablando, por ejemplo, la Organización Internacional de Psicología, de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psiquiatría específicamente dijo que no se podía hablar de un síndrome post-aborto. El Colegio Internacional de Ginecología y Obstetricia tampoco lo reconoce, porque los estudios han sido claros. Los estudios que hablan de un síndrome post-aborto han sido estudios sesgados. Pero las grandes investigaciones, digamos que los buenos investigadores han descubierto y haciendo un análisis general de los estudios, indican que el aborto no se puede relacionar con problemas de salud mental directamente. Hay cosas que sí se relacionan con la salud mental de las mujeres que someten un aborto y es, por ejemplo, ser obligadas a tener un aborto. Eso afecta la salud mental de las mujeres. El negarle los servicios, el negarle información, estar en entornos donde hay un estigma fuerte con respecto a sus decisiones personales. Eso afecta la salud mental de las mujeres. Inclusive, la directora de la Asociación Psiquiátrica, Asociación Americana Psiquiátrica, indicó que la mejor manera de proteger la salud mental de las mujeres es ofrecer totalmente la información y ofrecer apoyo con respecto a las decisiones reproductivas que pueden estar teniendo una mujer que está atravesando una situación difícil como un embarazo no deseado. Eso por un lado. También creo que aquí estamos hablando de un término que no se relaciona con un procedimiento médico que es un aborto y lo estamos tratando como un asesinato. Recordemos que en nuestro marco legal es persona a partir del nacimiento. No es lo mismo tener un aborto o asesinar a una persona y creo que hay que dejarlo muy claro. Pero no podemos equilibrar y no podemos igualar la vida o el proceso de vida de un embrión a la vida de una mujer que ya está a sus derechos fundamentales a su vida pero no solamente el respirar sino a su vida digna a tener salud a poder vivir su vida como ella quiera vivirla a poder cumplir ese proyecto de vida que se planteó no solamente la vida biológica ¿qué pasa con la vida biográfica de estas mujeres? ¿qué pasa con lo que se han planeado para su vida? ¿qué pasa con esos sueños? Entonces en este punto hay que reconocer y creo que quiero hacer énfasis en esto que un embarazo no deseado sí puede afectar de manera importante la salud de las mujeres y no solo física mental y social pero además que tenemos que ser reconocidas como ciudadanas plenas que podamos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo sobre nuestro futuro sobre decisiones tan íntimas como nuestra reproducción porque ya lo dijo la corte constitucional no podemos seguir siendo vistas únicamente como cuerpos reproductivos o como un útero andando simplemente dispuesto para la reproducción claro que tenemos la posibilidad y que podríamos tener la posibilidad de decidir y que las mujeres que quieran ser madres tengan todas las garantías de poderlo ser de la mejor manera claro ahora ¿qué pasa en el caso cuando una mujer es obligada a abortar pero ella no quiere por su pareja por la familia porque pero ella sabe está embarazada quiere tener su hijo pero es llevada es que hay que hacerlo de manera forzosa no nosotros por ejemplo en la fundación Unimédicos tenemos un acompañamiento psicológico todo el tiempo de eso se trata el hecho no de aconsejar sino de asesorar cuando uno hace una asesoría se puede dar fácilmente cuenta que una mujer está forzada a abortar en estos casos respetamos la decisión de la mujer aquí nadie más va a tomar decisiones por su cuerpo si ella dice que está obligada que ella no quiere abortar a ella no se le realiza ningún procedimiento porque lo que respetamos es su autonomía y su decisión eso que tú dices es muy grave o sea nada puede estar impuesto en el cuerpo de las mujeres nada impuesto ni los embarazos impuestos ni los abortos impuestos ni la anticoncepción impuesta nada puede estar impuesto en el cuerpo de las mujeres tiene que ser una decisión totalmente autónoma hay una cosa a la que yo me quería referir ahorita de la primera intervención que ella tenía y es obvio nos estamos yendo aquí a un asunto legal y jugando simplemente con los términos que en el momento se maneja desde lo jurídico olvidando que la discusión también se va a otros ámbitos es decir que no todo el mundo está de acuerdo con esa interpretación que dio la corte constitucional y con esto me refiero a que para nosotros y siempre lo hemos reiterado pues la vida la vida humana tiene un comienzo muy específico no nos estamos diciendo de célula viva no estamos hablando de una persona que va a tener allí todo un desarrollo específico que se diferencia de sus padres totalmente desde su genética su información genética es diferente a la de su mamá y que empieza desde esa unión entre el óvulo y el espermatozoide es decir estamos hablando desde el cigoto ¿qué pasa? que cuando yo hablo del cigoto hablo del embrión hablo del feto es un todo continuo donde no hay esos cortes digamos sino que es esa primera célula la que contiene toda la información de todo lo que después se va a desarrollar el hecho de que yo esté aquí sentada es porque en algún momento fui un feto y en algún momento fui un embrión y también empecé como un cigoto en otras palabras es una cosa que yo invito también a los televidentes a buscar un discurso muy bello que tiene el profesor Jerome Legend que es uno de los genetistas más importantes del mundo donde hablaba del jovencísimo ser humano que estaba contenido de alguna manera en esa célula es decir en esa primera experiencia porque soy distinto soy una realidad nueva y distinta y mi biografía va a ser todo un continuo y por eso es importante esa protección esa protección ha sido tan clara que incluso en el código penal hay una protección directa cuando se habla de las lesiones al feto por ejemplo es decir no podemos reducir todo simplemente a un asunto biológico después del nacimiento lo que hay hacia atrás también es muy importante y jurídicamente también ha recibido protección en otros momentos protección que se retiró al menos en esos casos frente a la Corte Constitucional en esa sentencia del 2006 pero aun cuando es cierto lo que usted mencionaba de que los abortos clandestinos es muy difícil tener estas cifras cuando uno empieza a ver la problemática real que hay de tantas mujeres que tienen complicaciones por practicarse esto un aborto en un sitio no autorizado allí porque además es el temor de lo que está sucediendo eso a ustedes no lo ven preocupante también para las mujeres a nosotros nos preocupa el aborto en todos los sentidos hágase donde se haga por lo mismo que le he estado explicando no solamente con lo que pasa de ese niño sino también la afectación que recibe la madre y aunque ahorita nos estaban diciendo que no se ha reconocido en este tipo de documentos internacionales cosa que también ha sido cuestionada pues es que uno escucha los testimonios de las mujeres que se acercan porque nosotros también prestamos ese servicio desde la red y es poder atender a esa persona que quedó en una crisis total y que la sociedad la está dejando abandonada entonces ¿cómo acoger a esas mujeres y cómo también ayudarles a que puedan retomar su vida después de que han pasado por un evento que es absolutamente traumático que no es simplemente como decía ahorita no es sacarse una muela sino que eso tiene unos efectos grandes en la persona el tema de embriología por ejemplo se ha venido estudiando mucho la relación y los cambios que yo tengo en la parte neuronal él solo ha hecho de yo estar en un embarazo entonces hay una cantidad de factores que se analizan claro ahí también tendríamos que entrar a otra cosa que es más de mi ámbito por ser politóloga y es el tema de los relatos y los discursos a nivel político no hay un interés en las organizaciones internacionales de dar todas estas digamos estas realidades porque es que también se manejan intereses económicos y políticos muy fuertes ¿cierto? y lo hemos anunciado por ejemplo con todo el tema de que se maneja por ejemplo en los Estados Unidos con la IPPF temas de control poblacional el asunto del informe Kissinger desde los Estados Unidos y el control de natalidad en el mundo es decir ahí se involucran muchos otros factores que entran que entran más desde esos si se quiere debates de poder del por qué algunas cosas entran a considerarse por un tiempo síndromes o no cuando se retiran y bueno eso lo hemos vivido con muchas cosas Beatriz vamos a hacer una pequeña pausa también Joana en cualquier momento puede intervenir por supuesto estamos opinando de todo esto la voy a dejar ahí con la palabra en el tintero para que regresemos de esta pausa ya en segundos regresamos para continuar hablando de este tema de la despenalización del aborto ya estamos hablando de la despenalización del aborto en este programa de opinión aquí en Telemedellín dos invitadas expertas en la materia Beatriz Campillo de la red Provida Latam y también está Joana Cepeda de la Fundación Unimedicos usted antes de la pausa se quedó ahí muy lista para argumentar algo frente a lo que estaba diciendo Beatriz sí quería hablar de estos sentimientos que tienen las mujeres posteriores al aborto yo creo que ninguna mujer tiene en su proyecto de vida hacerse un aborto no es como que uno tenga en checklist ay sí este año me toca el aborto ninguna mujer va y se embaraza para irse a hacer un aborto o sea las mujeres pasan por situaciones difíciles que les impiden controlar su reproducción en algún momento viven violencia no tienen información no tienen acceso a servicios y para algunas puede ser un momento de crisis que sí necesita mucha información que necesita acompañamiento pero sobre todo eso necesitan ese apoyo y necesitan apoyos en la decisión que ellas quieran tomar en nuestra experiencia encontramos al contrario de lo que dice mi compañera es después cuando vienen al control alivio el poder acceder de manera segura sin ser juzgadas en un sitio donde saben que no van a poner en riesgo su vida su integridad en un sitio donde no no se les juzga por la decisión que vayan a tomar o sea porque aquí hablamos de decisiones y ya lo hablé al principio son tres estas mujeres por lo general sienten alivio o sea cuando uno les hace el control y vienen y lo abrazan a uno y le dicen como muchísimas gracias esto digamos que fue una situación difícil pero era lo que necesitaba hacer en este momento esos digamos que son las historias que no se cuentan tan comúnmente es como que se sataniza y como creo que también es un llamado a la sociedad a que no nos infantilicen a las mujeres las mujeres somos agentes morales las mujeres sabemos que es lo mejor para nuestra vida muchas veces esta decisión del aborto se toma en un en un contexto claro de dolor de tristeza pero también sea en un contexto de amor de amor hacia ellas mismas de amor hacia su familia de amor hacia su proyecto de vida entonces creo que también ponerlo solamente como claro las mujeres terminan muy afectadas eso del todo no es cierto no será que están muy afectadas porque tienen una sociedad que no les da la información que no las apoya que si quieren continuar con un embarazo no les da la posibilidad de apoyarlas pero que si quieren interrumpirlos también están en una sociedad en la que todo el tiempo están juzgadas están perseguidas tienen el miedo de no tener la información de ser criminalizadas inclusive la falta de información de que esto esto es un derecho bueno será que nos ha tocado recibir justamente a las que no van al mismo sitio y se han sentido tan mal no sé pero la verdad es que la experiencia ha sido de encontrarse uno con personas que se sienten desbaratadas claro que hay un dolor supremamente grande muy fuerte con esto me llama mucho la atención también el tema de bueno no tienen como dentro de su proyecto vital al hacer esto ojo que también hay unos discursos a veces muy radicales y a veces de enfrentamiento yo me alegro perfectamente te lo decía ahorita fuera de cámaras que lo podamos hablar de una forma muy tranquila lastimosamente en nuestra sociedad nos encontramos a veces con mujeres que de alguna manera son supremamente vehementes de llevar ese feminismo tan radical como a querer acabar con todo lo demás no es una carga la maternidad que nos está imponiendo los hombres o ese tipo de cosas sino que es un don un don que tenemos las mujeres y que hay que entenderlo digamos dentro de esa libertad que decías ahorita de decidir pero también siendo muy responsables cuando ya hay un otro y ese otro pero que responsabilidad puede tener una niña de 12 13 años violada porque son muchos los casos desafortunadamente que hemos escuchado en este país una niña de 12 años que fue violada por su papá qué responsabilidad puede tener y de qué futuro puede estar hablando por eso tenemos que tener un acompañamiento supremamente fuerte para entender todas las condiciones y ahí aparece eso que decías de todas esas visiones que entran ese tipo de realidades no se muestran se muestra más fácil una liposucción con todo a su terror que detienen mientras que el tema del aborto se deja muy oculto a la sociedad cuál es la necesidad de estar mostrando el embrión o algo es parte de la educación pues cuando a una mujer le hacen una una histerectomía no le muestran una histerectomía en un video o sea se le explica a las mujeres los procedimientos se le explica qué va a sentir porque hace parte de un consentimiento informado que uno como profesional de la salud tiene que explicar el procedimiento la posibilidad de riesgo que por ejemplo en el aborto seguro es mucho más bajo que otros procedimientos inclusive por debajo del 0.1% cuando se hace de manera legal segura bajo los protocolos establecidos por la organización mundial de la salud con los medicamentos adecuados o con las técnicas adecuadas pero yo me quería como devolver un poquito como para volver a este punto y es cuando tú decías claro no estamos recibiendo a las mujeres que van al mismo lugar claro que no porque muchas de las mujeres han tenido que vivir sus abortos bajo la clandestinidad bajo el miedo bajo de pronto un aborto inseguro bajo la falta de apoyo social bajo la falta de apoyo de su pareja bajo la falta de apoyo de su familia entonces creo que aquí las instituciones privadas han respondido a lo que no ha hecho el estado que es brindar atención de calidad que es brindar atención sensibilizada también hacia las necesidades de las mujeres pero brindar atención segura o sea por ejemplo acá en el país todavía a veces se brinda atención de interrupción voluntaria del embarazo bajo un procedimiento que ha sido calificado por la organización mundial de la salud como obsoleto que es el legrado que genera más dolor más complicación más costos para el sistema pero hay una falta de interés político no sólo por esas cifras de las que tú digamos que has tenido tanto te ha llamado tanto la atención porque las cifras son antiguas son del 2008 salieron en el 2011 por el instituto gutmacher no tenemos cifras más actualizadas porque no hay un interés real político de conocer la realidad y claro cómo se calculan esas cifras se hacen unos cálculos estadísticos son unos cálculos estadísticos complicadísimos porque se basan también en tener los datos de las mujeres que se complican las mujeres que tienen una historia de un aborto los datos que tienen algunos prestadores de salud pero además hay una falta política de implementación de la legislación de prestar servicios seguros de brindar información a las mujeres a propósito de eso la fiscalía general de la nación dice lo siguiente el 73% de las investigaciones sobre abortos en Colombia entre el 1998 y 2019 fueron iniciadas por personal médico en violación del secreto profesional cuando uno ve esa cifra uno dice y entonces la garantía de la mujer donde quedó además y ahí está también la libertad de conciencia la objeción de conciencia de los médicos pero violando la libertad o violando su secreto profesional esto no es aterrador también eso es muy grave realmente porque como prestadores de servicios pues tenemos una obligatoriedad de esto que es garantizar el secreto profesional y claro que hay un derecho que se tiene que es la objeción de conciencia pero la objeción de conciencia tiene que ser realizada pues de manera adecuada uno no objeta conciencia para dar información uno no objeta conciencia para generar cuidado a las mujeres que solicitan un aborto uno objeta conciencia de no querer hacer el procedimiento porque eso afecta de manera importante los aspectos morales o más religiosos de la persona pero este derecho de la objeción de conciencia también tiene unos límites que era pues como ya los hablábamos de esos aspectos especiales pero por ejemplo el límite es la garantía del derecho a la mujer es decir si este embarazo no hay quien lo interrumpa más que está poniendo en peligro la vida o la salud de las mujeres este derecho del profesional a objetar conciencia ya no puede digamos pelear con el derecho fundamental que tiene la mujer a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y a garantizar su vida y su salud por ejemplo nosotros lo que hacemos énfasis de manera muy fuerte es recordar ese juramento hipocrático es decir el tema de que el médico sepa que allí tiene dos vidas es decir que tiene la vida de esa mujer y que también tiene la vida de ese no nacido que no convirtamos el acto médico en que yo entro literalmente a eliminar a uno sino que tengo una situación que puede ser complejísima pero que tengo realmente dos vidas y nos anclamos a esa primera idea que traía Hipócrates estoy hablando del siglo V antes de Cristo ¿no lastimarás el juramento hipocrático? el juramento hipocrático donde se ponía como digamos una censura ese tema del aborto justamente porque rompía esa relación de confianza frente a que el médico no debe hacer daño pero Beatriz ¿en qué momento llegamos al punto de que es la sociedad la que decide sobre el cuerpo de alguien? es que ese es el punto yo no entiendo en qué momento llegamos a que la sociedad decida sobre el cuerpo de ese no nacido yo quiero ahí como hacer una objeción y es que no podemos separar este proceso de vida que puede ser embrionario fetal de una vida que es la mujer o sea no podemos sacar un feto de 10 semanas y dejarlo ahí y haber no o sea hace parte de un proceso que ese proceso tiene que ir también de la mano de la autonomía de la mujer para decidir si asume o no asume una maternidad si lleva a cabo ese proceso en su cuerpo si toman los riesgos que implica un embarazo porque no hay embarazo sin riesgo hay un embarazo de alto riesgo y un embarazo de bajo riesgo y es la mujer la única que debería poder decidir y en ese punto y con lo que tú dices o sea Hipócrates fue un filósofo de 500 años antes de Cristo y claro la medicina está basada en lo que él dijo lo que postuló pero la medicina y la ciencia avanza inclusive si hablamos de los valores éticos profesionales es donde está el respeto a la autonomía por ejemplo a la no maleficencia cuando yo evito hacerle un daño a una mujer por ejemplo negando la información o exagerando la información con respecto a un aborto a la beneficencia al saber que si yo no le doy la información correcta a esta mujer esta mujer va a ir a interrumpir su embarazo quien sabe a dónde bajo qué bajo qué circunstancias con qué proveedor y sobre todo con la justicia porque el tema de derechos sexuales y reproductivos y esta regulación del cuerpo también atraviesa un aspecto de género somos las mujeres las que estamos afectadas tenemos un código penal en el que hay un artículo en el que afecta a las mujeres pero no solamente por el hecho de ser mujeres sino entre las mujeres en sí o sea quiénes son las que pueden acceder a un aborto seguro las que podemos pagar las que tenemos más educación qué pasa con esas mujeres pobres con las faltas de información las mujeres afro las indígenas las menores de edad esas mujeres son las que tienen las complicaciones las que no acceden a los hombres nosotros insistimos en una cosa y es cuál es el acompañamiento que se le da a la mujer que quiere tener a su hijo o de pronto como sociedad la estamos llevando a que esta es la única opción es decir si yo quiero y estoy en una situación de estas de pobreza de desempleo la sociedad me apoya la sociedad me brinda todo ese acompañamiento nosotros hemos encontrado que no y hemos encontrado que de alguna forma nos están llevando solo por un camino cuando ahorita decíamos si se deben mostrar todos esos pero no se está haciendo el mismo esfuerzo ese esfuerzo nosotros como red si lo venimos haciendo es decir venga escuchemos a esa mujer en muchas ocasiones por ejemplo me van a echar de la casa se le consigue un lugar donde pueda estar es que no tengo tengo miedo porque no tengo trabajo la capacitamos y le buscamos un empleo ese tipo de acción mucho más integral que no es simplemente el decirle vaya entre ese quirófano y después quede sola eso todo lo demás habría que mostrar pero a ver si a usted es una mujer le dice es que si yo me quedo embarazada o continúo con este embarazo me van a echar de la casa no tengo nada me toca ir debajo de un puente a ustedes a esa persona le van a dar vivienda comida se ha hecho todo se ha hecho se ha hecho y con un embarazo deseado se ha hecho incluso pero con un embarazo deseado se ha hecho incluso con porque muchas veces están en esa crisis es más cuando hay hermanitos también es el tema pro vida el tema pro vida no es solamente pensar que eso es una cosa que muchas veces se dice de forma errada en el embrión y en el feto no más sino que es toda la vida es acoger la vida como sociedad y por eso es muy importante las alianzas en un caso hipotético ahora disculpame una cosa que me parece muy importante no pretendemos que la mujer se vuelva dependiente en ese sentido buscamos apostarle a esa autonomía pues justamente fortaleciéndola por ejemplo en que pueda tener un empleo pero en el caso hipotético de que la vida de la madre esté corriendo peligro y el embrión esté bien ustedes estarían de acuerdo con mantener viva a la madre de manera artificial mientras se va generando la gestación del bebé a usted eso le parece normalmente es lo que hemos dicho de que se debe analizar caso a caso y el médico tratante a donde voy que no es simplemente mejor dicho que lo que intentamos es que el médico no entre al quirófano con la mentalidad de listo elimino a este sino que voy a asumir esa situación intentando que las dos vidas estén pero yo debo entrar con la mentalidad como médico de que tengo dos pacientes frente a mí no uno solo o sea que para ti la decisión es de otros no del personal de salud no es de otros es intentar salvar la situación porque ustedes hablan y ustedes se denominan se autodenominan probida pero donde están las vidas de esas 70 mujeres que mueren anualmente por realizarse abortos inseguros porque no querían continuar un embarazo y porque no querían continuar pero o sea los datos estadísticos según la organización mundial de la salud por un aborto seguro en primer trimestre la probabilidad de muerte la razón de muerte es una por cada 100 mil nacidos vivos 0.1 perdón por cada 100 mil nacidos vivos mientras que por ejemplo tener un parto son de 10 por cada 100 mil nacidos vivos pero bueno digamos que en ese sentido lo que quiero lo que quiero decirte es dónde queda la vida de esas 70 mujeres a mí lo que me preocupa es entonces las invocamos las empujamos hacia el aborto porque tenemos un parto muy peligroso es que no estamos empujando a nadie lo que yo quiero decir es que un aborto no es que un aborto realizado de manera segura es mucho más seguro que otros procedimientos que inclusive ponerse una inyección de penicilina y eso lo dicen las estudios el problema es que empujamos a esas mujeres que no quieren tener esos embarazos a someterse a procedimientos inseguros seguramente si ellas tienen más información acceso a servicios seguros esa cantidad de mujeres no se mueren anualmente y esos son los datos que tenemos 70 mujeres al año se mueren en Colombia por hacerse abortos inseguros mire con esa cifra que además es escandalosa quiero hacer una pequeña pausa regresamos porque además está muy interesante lo que ustedes están diciendo en este programa de opinión que esa es la idea opinar de todo lo que está sucediendo ya regresamos estamos en este programa de opinión antes de la pausa Giovanna nos estaba compartiendo unas cifras bastante complicadas sobre el aborto en Colombia cada año 70 mujeres mueren por abortos inseguros pero yo le quiero complementar eso y 132 mil sufren complicaciones frente a eso ustedes tienen la palabra y no solamente eso en Colombia el aborto es la cuarta causa de mortalidad materna además los datos también son muy confusos porque muchas mujeres mueren a causa de hemorragias y muchas de esas hemorragias inclusive algunos investigadores de salud pública dicen que se puede relacionar con abortos hay una dificultad también en el registro de los datos pues esto que nos deja ver o sea es muy injusto que una mujer se muera por un aborto cuando las estrategias internacionales han hablado de reducir la mortalidad materna bajo cuatro estrategias una proporcionar anticoncepción que las mujeres puedan decidir en qué momento se quieren embarazar y en qué momento no proveer atención a emergencias obstétricas la atención del parto en instituciones pues reconocidas o con personal capacitado y la cuarta estrategia es proveer servicios de aborto seguro esas mujeres no se mueren si se les da información y si acceden a un procedimiento seguro a nosotros realmente la insistencia mayor que quisiéramos es hombre volvamos como sociedad a valorar la vida en todo su sentido pleno y con ello es abrir esa posibilidad de acoger es decir qué rico sería encontrarnos con gobiernos por ejemplo que fortalecieran ese apoyo a la maternidad que cuando una mujer dice sí yo quiero ser madre no solamente se encuentra con esta información sino también mire puede tener socialmente este tipo de de ayudas no convertirlo en negocio por supuesto no se trata de eso se trata básicamente es lo que decíamos ahorita de esa autonomía de ese proyecto de esta persona de que se alegre también de que va a tener un hijo y de que va a ser un ciudadano y que vamos a crecer también como sociedad allí si nos dedicamos también a trabajar en ese ámbito del desarrollo protección a la maternidad debe ser un digamos un ambiente mucho más amplio y por lo que nosotros hemos visto de alguna forma sí se ha querido llevar o encasillar el debate simplemente a llévelas hacia allá ahora lo decíamos no es cerrar esa posibilidad porque digámoslo así dentro de las ideas de libertad uno debe dar la información completa y por eso le decimos desde la red si tomas esa decisión y después nos necesitas estamos abiertos también a recibirte y a poder dar todo el apoyo que se requiera usted decía la alegría de que va a ser mamá pero se puede alegrar una mujer sabiendo que su vida está en riesgo por el embarazo si continúa con el embarazo puede estar contenta esa persona hemos tenido casos sabiendo que de pronto se muere o que a lo mejor su bebé viene con alguna malformación por supuesto hemos tenido casos y todo yo creo que es una cosa difícil es que no estamos diciendo que no es una cosa muy compleja pero hemos tenido casos donde por ejemplo va a poner un caso de una persona quien le digan es que su hijo viene con un síndrome de Down necesita todo un tipo de acompañamiento muy fuerte pero se han alegrado y han tenido una familia completa y digamos se integra a la sociedad claro y también hace falta un proceso en la sociedad de inclusión y de aceptación cierto es decir tenemos que cambiar la mentalidad de forma muy amplia en la sociedad para esto pensemos por ejemplo con el tema que recientemente estuvo en los deportes todo ese tema de los paralímpicos y demás una persona que tiene dificultades también puede ser integrada a la sociedad eso hace falta también comunicárselo a las madres hace falta comunicarlo riesgos ahorita lo decía también mi compañera hay siempre siempre es que una mujer también que le han dicho que su embarazo es normal a lo último también se puede morir pero cuando tiene el apoyo sino de su familia al menos de la sociedad arropándola la cosa es diferente yo quiero ahí acotar una cosa y es que claro hay mujeres que se sienten felices teniendo un embarazo inclusive cuando les dicen que están en riesgo su vida y asumen los riesgos y yo creo que el sistema de salud y el sistema social y familiar tiene que estar apoyando estas maternidades deseadas y tiene que garantizarle a las mujeres toda la atención posible así como sí hay mujeres que igual se sienten felices claro con impactos fuertes cuando tienen mal sus fetos tienen malformaciones o bueno sus embarazos se complican pero también está la otra parte estas mujeres que tienen un embarazo de pronto deseado al principio que por alguna condición puede que ya se convierta en no deseado entonces creo que en el tema del embarazo de la salud sexual y reproductiva no podemos encasillar o digamos naturalizar algunas reacciones o algunas respuestas con respecto al embarazo y creo que en eso también fallamos y es pensar claro hay embarazos que son muy felices y te lo digo yo como enfermera celebro un montón las maternidades deseadas y creo que todos los hijos deberían nacer bajo el deseo y bajo el amor y más en un país tan violento como Colombia si todos nacemos deseados seguro que la realidad sería otra pero el 67% del total de embarazos en Colombia fueron no planeados en 2008 hay una cosa también muy interesante 52% frente al 89% mi vida se vuelve valiosa porque tú me quieras mucho porque mi mamá me desee mucho o mi vida debe ser valiosa por mí mismo desde esa dignidad humana que tengo así sea un embrión un feto en todo ese desarrollo ahí entramos obviamente a uno de los núcleos duros que tiene todo esto la concepción de la persona claro pero en donde queda ese respeto a la vida la integridad de esa mujer que tiene que gestar un hijo nueve meses pues para tener un hijo para tener un bebé para tener una nueva persona pero además no es solamente eso en un país donde más del 60% de las familias son lideradas por mujeres porque tenemos una sociedad permisiva también en la que los hombres fácilmente se deshacen del problema y dejan hijos regados por todo lado y somos las mujeres las que tenemos que asumir esas cargas de cuidado y qué bueno que involucras también eso porque hay uno de los casos por ejemplo que no hemos tratado y es cuando el papá dice yo me quiero hacer responsable cuando yo dice es mi hijo y yo me quiero hacer responsable de él y no se puede decir es que es una decisión solamente de ella es una decisión también de dos pero es el cuerpo donde yo está allí pero no es su cuerpo cuando se provoca un aborto muere él no muere la señora nos están diciendo ahorita no podemos es que no podemos no podemos arrancar o simplemente definir este proceso porque es que se necesita si tú hablas de un niño de un año es otra cosa de un año solo sin cuidado también se muere necesita un cuidado estamos hablando de un niño que es persona que tiene unas necesidades especiales aquí estamos hablando claro lo repito de un proceso de vida que se reconoce pero que no se puede igualar a la vida que ya está que es la de la mujer que es un embrión que se desarrolla y que termina siendo un feto y que cuando nace pues es una persona pero lo que digo es que no se puede simplemente pensar que eso está ya solo no, necesita el cuerpo de una mujer necesita también un deseo de una mujer necesita el amor de una mujer de maternar es que simplemente tener hijos no es solamente que nazcan o sea tú mismo lo estás diciendo un niño de un año necesita cuidado necesita amor necesita afecto y las maternidades no pueden seguir siendo impuestas porque también nos crea estas niñeces que son infelices violentadas o sea creo que también cuando uno habla de ser pro vida tiene que pensar la vida en estos otros aspectos no solamente en que nazcan y tú dices ah tenemos algunos proyectos a mí me parece muy bien que las mujeres que quieran maternar tengan todas las posibilidades que tengamos una sociedad que sea amigable con las mujeres que quieran maternar que no les hagan una prueba de embarazo a las mujeres cuando van a entrar a un trabajo por ejemplo que es ilegal pero eso pasa en Colombia con el respecto a los hombres no podemos seguir mirando y lo repito a las mujeres como un útero andando nosotras no somos una encubadora claro tenemos la posibilidad de gestar pero no se puede poner por encima el deseo de un hombre que no va a asumir el embarazo no va a asumir los riesgos en su cuerpo no va a asumir o no sabemos si va a asumir la paternidad porque muchos dicen que la quieren asumir y terminan no asumiendo la que esa también es otra realidad pero en este punto si un hombre quiere ser padre pues consígase una mujer que quiera ser madre y construyan algo desde el hogar o la familia que se tengan pensado entre ellos pero a costa de que una mujer tiene que poner su cuerpo su vida simplemente para responder al deseo de alguien hemos tenido por ejemplo casos donde se pasó todo lo del embarazo y él o sea estaba se hizo con consentimiento no está hablando de una violación se hizo con consentimiento y en el transcurso se dio un rompimiento de la relación entonces ella dice este es mi cuerpo y adiós donde queda el tema de paternidad donde queda el tema de maternidad donde queda ese vínculo paterno filial con ese otro que hay allí mire se nos está acabando el tiempo desafortunadamente en qué momento ustedes dirían o dicen sí a un aborto ninguno ninguno absolutamente ninguno de entrada ninguno por lo que te he explicado ahorita y creo que en eso también hemos sido claros pero ni siquiera los tres que están consagrados ya que están permitidos en Colombia hay una cosa muy importante con eso y es que se dio un debate muy grande en la corte constitucional de nueve magistrados donde cinco fueron los que tomaron esa decisión y no se escuchó todo el clamor que había de esa protección sí pero insisto pero los tres es que los derechos fundamentales no se negocian el derecho fundamental a la vida de ese niño de esa persona que está allí que no es que vaya a aparecer después sino que está y a la mujer por supuesto yo he insistido mucho en el programa en el tema de la violación que creo que es el extremo pero insisto si una niña de 12 años es violada por un extraño el que sea creo que estamos castigando no castiguemos al que no es creo que hay que castigar al violador y en ese caso repito una cosa que estábamos hablando ahorita y era ese principio del doble efecto de lo que ocurre con un médico que si yo te digo si bien pueda entonces ya estaría desechando a uno pero supongamos el violador es capturado ya está pagando y la niña tiene que pero es una niña de 12 años y se acaba de descubrir que fue violada hace dos días o una semana vamos a hacer todo ese acompañamiento y el médico directamente tomará así esas decisiones pero que acompañamiento va a suplir el hecho de tener una maternidad forzada a causa de la violencia de una niña que le dañó su niñez o sea las niñas tienen que ser niñas las niñas tienen que estar pensando en hacer un proyecto de vida no tener que ser obligada a ser madre en que punto ser probida es dañarle la vida a una niña de 12 años después de que ella tenga el aborto no queda tampoco con ningún tipo de carga cero realmente si tú le das una buena asesoría yo no lo sé porque eso depende de cada caso probablemente va a quedar con una carga igual muy grande porque fue violentada en su cuerpo en su integridad en su dignidad y a eso le estamos sumando una carga adicional pero cuando le sumas la carga de una maternidad forzada cuando le impides a esa niña de pronto cumplir sus sueños le dificultas por ejemplo tener acceso a educación cuando en un país el 30% de la deserción escolar se da por embarazo por ejemplo donde la niña ya va a dejar de jugar con muñecas y tiene que hacerse cargo del cuidado de otro ser humano a mí me parece muy fuerte desafortunadamente se nos acabó el tiempo les quiero agradecer muchísimo pero ahí están las partes además dadas nos daría para otro programa les agradezco muchísimo Beatriz Campillo muchas gracias muchas gracias yo solo quería responder a la pregunta que le hiciste a ella que no alcanzaste a hacérmela a mí cuando una mujer debería tener acceso a un aborto cuando ella lo decida y crea que es lo mejor para su vida una mujer o una niña por su tiempo buenas noches gracias muchas gracias nos acabó el tiempo Música Gracias por ver el video.